Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a la review de uno de los nuevos patinetes de Xiaomi Ojo con lo que me gustan a mi, creo que puedo decir que soy el probador oficial de patinetes de Topes de Gama Y si, me he caído muchas veces, pero eso es porque lo probamos a tope y en este caso vamos a hablar de la nueva línea de patinetes Ya sabéis que estuvimos en Milán viendo aspiradores, viendo la tablet, viendo cositas, incluidos los nuevos patinetes La línea 4 de Xiaomi y en este caso tenemos en nuestras manos el scooter Xiaomi 4 Lite Y la verdad es que es un patinete bastante interesante, creo que va destinado a los más jóvenes de la casa Para que también puedan usar esta forma de movilidad ecológica que es totalmente eléctrica Que para mi gusto es algo muy importante y para mi no puedo desprenderme en mi día a día Ya sabéis muchos que cuando vengo a trabajar incluso yo o Miguel nos movemos en este tipo de patinetes Y me hace mucha ilusión poder presentaros hoy aquí este nuevo patinete Así que vamos a meter la intro y lo vemos Bueno y vamos allá, vamos a analizar este patinete que el Lite no es que recorte mucho en potencia Sino que yo creo que está destinado, como bien te decía antes, para los más jóvenes Porque nos encontramos con un patinete bastante pequeño en lo que relación de altura se refiere Comparado con otro tipo de patinetes que hay en el mercado incluso de la propia marca de Xiaomi Y deciros que es bastante ligero y esto es un punto muy a favor de este patinete Porque yo todos los días lo suelo llevar del trabajo hasta el coche para poder llevarlo a casa, subirlo en el ascensor, transporte público Y la verdad es que me ha gustado mucho, son solo 15,9 kilogramos y cualquier persona va a poder transportarlo Vamos a analizar ahora un poquito más en detalle este patinete que ya hemos hablado que es pequeño Y también lo va a acompañar el manillar, nos encontramos con un manillar bastante estrechito Donde vamos a albergar el botón, el clásico botón, el gatillo de aceleración en el lado derecho Y tenemos freno en la mano izquierda Todo ello se centra, no en esa pantalla central que es bastante clásica en Xiaomi No hay ninguna diferencia con respecto a los otros patinetes Donde nos vamos a encontrar la velocidad, la batería que nos queda o incluso los modos de conducción Que en este caso tendremos tres Andar, estándar y sport Más abajo tendremos ya el botón de encendido que lo usaremos para bien encender o apagar el patinete Emparejarlo mediante bluetooth con nuestro teléfono móvil o para encender la luz delantera Vamos a seguir bajando y vamos a la bisagra, esa palanquita que tenemos para poder plegar el patinete Y te tengo que decir desde aquí que es la más cómoda que he visto y que he probado de ningún patinete Me gusta mucho el sistema que tiene, suave, blandita, cómoda, no falla No tienes que andar jugando con el patinete para poder abrirlo o cerrarlo Y yo creo que es gracias a ese sistema, ¿no? De esa bolita que le han incorporado que simplemente hace el cierre con la parte de arriba Y lo hace totalmente cómodo Si seguimos bajando nos encontramos con el puerto de carga Que en este caso está en el lateral izquierdo Donde tendremos una tapita roja que lo tapa para que no le entre agua o humedad Si nos vamos un poquito más abajo Ya nos vamos a encontrar con la clásica base para los pies Que está acompañada por goma antidealizante Para que no se nos escurran ahí los pies ni se nos doblen los tobillos Y ya para terminar deciros que este patinete Cuenta con frenos de tambor Con ABS para que no tengamos derrapadas Y sin, sabes, sin quererlo, ¿no? Que no nos vayamos a caer Y acompañado de ruedas de 8,5 pulgadas Ahora bien, dejando el apartado físico Que al final es un patinete al uso Pero más pequeño, con cosas guapas, ¿no? Como esa bisagra que hemos hablado Deciros que hay que hablar de la potencia Y en este caso tendremos 300 vatios Con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora Y la marca nos dice que es capaz de subir cuestas De hasta un 14% de empinadas Iba a decir, cuidadito con lo que decís De así, de empinadas, tío Que no me sale la palabra Pues bueno, os voy a contar mi experiencia Realmente aquí es donde yo veo Que es un patinete destinado a los más jóvenes Porque gente que a lo mejor como yo Que sí, que no peso mucho, ¿no? Tampoco estoy gordo Sí que noto esa pequeña carencia En la aceleración, en la fuerza Para poder subir incluso las rampas que nos dicen Para poder llegar a alcanzar esa velocidad máxima Que pone por lo menos en el marcador 25 kilómetros por hora Y ahí es donde le veo esa pequeña carencia, ¿no? Creía que realmente con lo ligero que era Se iba la potencia que le podía faltar Respecto a lo mejor al patinete, al Xiaomi Al 4 o al Ultra que tiene Miguel Que evidentemente que eso ya es un pepinazo Pero bueno, me he quedado un poquito ahí Un poquito mosqueadito, ¿no? Pero bueno, deciros que alcanza la velocidad sin problemas No hay, ¿sabes? No es que te vayas a quedar a 20 por hora Y los demás te vayan a pasar así ¡Fum! Como Fórmula 1 Pero bueno, le cuesta un poquito y ya está Vamos a hablar ahora de la batería Deciros que en este caso tenemos Una batería de 5200 mAh Con 187 W La autonomía Unos 20 kilómetros más o menos Ya te digo yo Que este es uno de los apartados más fuertes de este patinete Porque tiene varias cosas Sí, no tiene mucha potencia No tiene mucho newton metro No tiene mucho par para la aceleración Pero sí, tiene cosas muy guapas Como a lo mejor la frenada del sistema KERS Que a muchos sonará no de la Fórmula 1 Y es que son frenos regenerativos Ya te digo que el patinete Se ha comportado muy bien Está usándolo hasta 3 días, 4 días Y he visto bajar muy poco la autonomía Es más, de un día para otro Haciéndole a lo mejor 3 kilómetros 4 kilómetros No lo he notado Y eso me parece súper guay Deciros que tendremos varias opciones De recuperación de energía Yo lo he probado en bajo, en medio, en alto Y la verdad es que a la hora de la conducción No se nota Y yo he preferido dejarlo en alto Para intentar tener más autonomía Que pueda regenerar más batería Ya que no vamos a tener mucha diferencia Ni nos va a estorbar Ni nos va a frenar de golpe Ni nada de eso Para ir terminando Vamos a hablar de la conectividad Ya hemos hablado de que es un patinete Bluetooth Y en este caso es 4.1 ¿Y para qué sirve el Bluetooth? Para conectarlo con nuestra clásica aplicación de Xiaomi Xiaomi Home Para poder tener la información del patinete En la que vamos a ver cosas como, por ejemplo Kilómetros restantes Modos de conducción Ahí vamos a poder cambiarlos Ese andar estándar y sport También tendremos el recorrido actual Que llevamos con el patinete E incluso podremos llegar a bloquearlo Para que, oye, a lo mejor Miguelito No quiero que uses mi patinete, tío Que si no me gasta la batería Pues lo bloqueo con la aplicación del móvil Y se acabó Pero vamos a hablar del precio de este patinete Y son 399,99 euros Evidentemente Es un precio elevado Ya sabemos que todos los patinetes Se encuentran en estos rangos de precio No hay mucha diferencia Pero creo que es un patinete Te digo, destinado a los más jóvenes Si eres una persona adulta Que mides un 80 Pesas 80, 90 kilos Evidentemente este no es tu patinete Creo que si es un regalo para un chaval El chaval se lo va a pasar muy bien Porque ya te digo Es un patinete que va a poder mover Sin ningún tipo de problemas Es ligero Es confortable Funciona bien Buena autonomía Así que bueno Yo creo que eso Que si eres un adulto Mejor deberías optar por la opción estándar O incluso irte a la ultra Aunque la ultra ya lo sabemos Hemos hecho el vídeo Y es bastante cara Así que bueno Espero que te haya gustado este vídeo Quiero que me digas Que opinas de este tipo de patinetes Estas versiones LITES Para los más jóvenes de la casa Y nada Nos vemos aquí chicos Mañana Con más Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!